No digas nada, por favor Que sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé Aunque tienes frío también Y veo que hay fuego en tu mirada Y esperirán que la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final cuando algo te pertenece Un bien esperado vuelve Y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada, por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero colarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte El sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche Haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estas tu mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte Como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás tan rara? Y aunque tú no me hablas Me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano Y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro El verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba Y aunque era tu amigo Siempre sentí cosas Mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol No eres humana Eres un sueño Que me rompe el corazón En las mañanas No digas nada Por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu dolor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada de piedad Solo te pido que de mañana por la noche No olvido me des la oportunidad No se va a sentirla No voy a haber desculpar No voy a venir No voy a volver Però se me ruce en mi casa No va a ir No voy a volver No voy a volver Gracias por ver el video.